Que onda mis queridos wotas y sean bienvenidos a este rico y excitante video auspiciado por su dios el idol master Así fue como me sentí al ver tanto comentario en frente de mi pantalla y todos diciendo lo mismo El video de moa weon donde este el video de moa saque el pack de moa perro Incluso me llegaron a amenazar en facebook sobre el video de moa señores Hasta que punto hemos llegado hasta que fucking punto hemos llegado señores con quererme amenazar nada mas por un video Bueno es moa y lo entiendo pero oigan tranquilos tómenselo relajado Osea por que?